MENSAJEANOS AL 11-2642-2042 La noche, la noche de letras, noche de letras Al estar en una mesa, el callejón y los espejos Descifrar el destino con ojos perdidos, casi mancos Apretar las ansias y esperar la dulzura, el néctar de las horas Ese espacio casi ínfimo llamado esperanza Doblarlo en pequeñas servilletas de papel y darles el rol de poema Hacer que sean voladores, darles la identidad de capricho tolerable Nadar mar arriba sobre sueños y duelos bien superados Como entender la vida, si no es determinándola En un café de viernes por la tarde, con un invierno que me dice Acá estoy Qué lindo es empezar un programa que teníamos Que teníamos ya hace un tiempo largo previsto Y había visto, había habido invitaciones por momentos No pudimos concretar en algún momento Y tener a Francisco Pesquera acá es como A ver, yo se lo decía recién Francisco iba a ser uno de los invitados originales A uno de los ciclos de noche de la poesía de Buenos Aires Al ciclo que voy a coordinar yo Y para mí la gente que originalmente iba a estar ahí Y la que hoy también forma parte Tiene un porqué Y para mí no es gente que hace poesía Es gente que vive la poesía Y Francisco es un artista completo Cuando digo completo es Hay un montón de aristas por las que el arte lo toca a él Yo no sé si él entra al arte Yo creo que el arte te toca a vos Qué lindo eso, muy poético lo que va a decir Y bueno, Francisco tiene un perfil musical Tiene un perfil actoral Tiene un perfil poético Y aparte es un difusor de poesía Entonces, digo, va de la mano Y transita y camina con la poesía Por eso para mí tenés que estar En esta ocasión no pudimos por diferencias Por trabajos Que no es menor en estos tiempos Claro, por el teatro Que se lleva su tiempo Y estoy haciendo En el mismo día que vos lo hacés Estoy con las funciones de La de los sábados que se puso hace poquito Claro, de labios negros Entonces, si no, para mí es un placer Y aparte disfruto mucho Más cuando la poesía se vuelve un hecho colectivo Donde lo compartimos con otros Disfruto mucho de esa instancia De disfrutarla He pertenecido a un montón de espacios ligados a eso A gente como Vivi Álvaro María Laura Copié Que tiene las pretextas Y con Alicia Márquez Y Mariana Toñolo Y a mí en sí siempre me interesó Por más que haya desde el lado de la música Caminado por otros derroteros La poesía siempre ha sido para mí Un lugar muy profundo Como un gran abrazo Que siempre me está esperando Pero la música tiene poesía Sí En realidad es imposible Cuando estás interpretando Una canción Estás interpretando una poesía Sí, además hay cantautores Por ejemplo, para mí, Silvio Rodríguez Yo no sé si es más la música o la poesía Va junto Y creo que otra de las cosas Que él pudo plasmar Con melodías inolvidables Totalmente Y ser un poeta como pocos ¿No? Con un nivel de sutileza Y con un nivel de metáfora Muy profundo Ahí tenés un caso De alguien que genera todo Que está con todo De hecho son De las personas que más He admirado en mi vida Aunque lo he cantado poco He cantado a la masa Nomás de Silvio Rodríguez ¿Y por qué? Y no sé por qué pasó De hecho Es una figura Que me llama la atención Y además Le valoro algo Más allá de cualquier ideología Que uno pueda tener Con el paso del tiempo Yo creo que no hay valor Como la coherencia Que si alguien pensó algo En el año 75 Y lo sigue pensando Para mí Cuando se ha dado vuelta Tanta cosa en este mundo Para mí la coherencia Es un valor muy grande Algo que no dejó Podemos estar de acuerdo O no estar de acuerdo O pensar Pero que ese tipo Llevó una coherencia Es indudable Totalmente Francisco arrancó leyendo Un texto suyo Sí De Dame la mano Bien Y contanos ¿Cuándo salió este libro? ¿Cuándo vio la luz este libro? Este libro Vio la luz hace tres años Una de las cosas más lindas Que me pasaron Era un proyecto titánico Que yo siempre Con mis proyectos titánicos Anhelo Como una suerte mayor Que las cosas han tenido Pero han tenido la suerte De hacerse Totalmente Yo tengo una cosa Muy Metro Goblin Mayer ¿Viste? Pienso siempre En Cinemascope Pienso que me van a llevar En andas de 9 de julio Y después me conformo Con lo que hay Pero creo que Esa cabeza De niño ¿No? De Que piensa ¿Viste? Como esas películas De Frank Capra De Caballeros sin espada Que uno puede Contra todos Todos los pronósticos Mientras está cantando Maluma Vamos a grabar Alfonsina Storni Que nos va a ir bien Entonces Dame la mano Fue un proyecto precioso Que tuvo Andrea Guider Que era una gran compañera A mi lado Y con gente amiga Que fue prestando Su generosidad Para que esto salga adelante Y participaron 41 artistas En lo que fue el disco En el disco Yo canto A Pablo Neruda A Juana de Ibar Burú A Gabriela Mistral A Marielena Walsh A García Lorca Y fue realmente Muy interesante El hecho de poder Hacer el disco ¿No? El tránsito del disco Y del libro Y lo que luego Fue la presentación Que fue una cosa Descomunal Porque también Vinieron 41 artistas A acompañarme A él No faltó nadie Entonces son cosas Que para mí Son inolvidables Y después me pasó Como me ha pasado Con muchas cosas Que cuando se terminó La presentación Yo había gastado Mis últimos ahorros En el sonido Me quedé con la caja De ahorro en cero Porque el sonido Me llevó Hasta el último centavo Entonces tuve que sentarme A reparar La economía Que había dejado Dame la mano Entonces me fui a hacer Una obra Con un elenco muy lindo Que se llama Yo no soy la malquerida Entonces Dame la mano No tuvo tanta vida Como yo pensé Que podría haber tenido Pero bueno Eso no está Exento que ocurra Y que las cosas vuelen O que vuelvan El hecho es que está Y está materializado Totalmente Y aparte del arte Tiene eso Independientemente De lo que De lo que genera afuera Ya generó algo Adentro tuyo Claro Por supuesto Es que fue el tránsito Muy lindo Exactamente Ese recorrido Viste Dice Mirza Legrán Que el público Se renueva Pero yo hay una cosa Que digo mucho Y que por ahí es cansador Es que Mi maestro siempre decía Que mejor que enamorado Era enamorándose Entonces fue muy lindo El trayecto Cuando yo llamaba Por ejemplo Alberto Favero Y me decía que sí Y cantar al unísono El al piano Y yo con él cantando Porque cantamos Fue algo que No me lo voy a olvidar más O Víctor Heredia Haciendo conmigo Viejo Ciego De Pablo Neruda Cada persona que puso su voz Su cariño Su humildad Porque hay que ser muy humilde Para participar Sin cobrar un mango En un disco De estas características Que todos saben Que a lo sumo Que puede pasar Entonces Era la apuesta A mí A mi trabajo A no bajar los brazos Y para mí Es un triunfo De hecho es un libro Que ha sido más Regalado Que otra cosa Pero lo regalo Como una carta De presentación Lo regalo Como diciendo Mira Este soy yo Estoy en cada poesía En estas poesías Te hablo de mis amigos De mi pareja De mi camino De mi trabajo De mis sueños De mis gatos Este soy yo Entonces quizás Con el tiempo Si uno puede edificar Las cosas Desde otro diseño En el pensamiento El diseño Diría que El paisaje Pintado Ha sido que en definitiva Di como un diario Mío Que en todo lo que creo Está implícito En esto Qué lindo Es Animarse a soñar Y soñar en grande Si yo sueño Pero eso te decía Esto está buenísimo Lo que pasa Que tengo que bajar Después a la tierra Con la cuestión Del resultado Porque Una de las cosas Que me ha pasado Que yo no he sido Humilde en esto Es que si me ha importado El número ¿Por qué importa el número? Porque si yo En el teatro Meto 10 Yo estoy una semana Nada más en cartel En cambio Si yo meto 300 Sigo O sea que no está mal eso El tema es el camino Hasta uno Donde llega con eso Entonces Toda 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 mi vida Antes era Te invito por teléfono Llamaba por teléfono Y decía Al crítico A veces He llegado a tocar el timbre Para dar una carta Escrita a mano Para que venga un periodista A verme Hasta pasar por el mail Hasta pasar por el whatsapp Y no ser invasivo Y hacer que esto se difunda Y te digo que Muchas veces Pensé Que Que esto no iba a suceder Porque Cada vez que Yo estreno una obra de teatro Pienso que me va a tocar Toc-toc Y ya la primera semana Sabes que no te toca Toc-toc Entonces Me remango Y sigo A laburar Laburando Y después Eso termina siendo un hecho Que también tiene poesía Porque El tema Es No No bajar los brazos No bajar los brazos Hay una militancia Del arte ¿No? El arte Digo Se milita En esta historia De Primero hacer lo que uno siente Ajá Llevarlo con esa coherencia Y ponerlo adelante Igualmente Yo te juro que admiro los militantes Pero yo no soy Es una palabra que me parece muy ¿Te parece que no? Digo Creo que en la acción se da ¿Viste? Pero yo Adjudicármelo Siempre he tenido Por ejemplo Yo tengo no sé ¿Qué sé yo? Amigos peronistas Sacérrimos Y los admiro Que sean tan así ¿Viste? Y digo ¿Cómo me gustaría ser así? Que estén así Tan peronachos Y me encanta Y confío Pero yo siempre fui más Me parece que acá Esto No me parece que esté muy bien Entonces esa cosa Pero la militancia va Va más allá Sí Va más allá La militancia es Es tener convicción En lo que se hace Es no ser egoísta Es sumar gente Es hacer que De un camino Que a lo mejor Sea individual Termine siendo Un proyecto más colectivo Es confiar en lo que se está haciendo Es invitar a los demás Es participar de este proyecto Que vos A vos te hace feliz Estás compartiendo Esa felicidad con otros Ahí está el tema Cuando a lo mejor Hay un montón Que encuentran un obstáculo Y se quedan La militancia es lo que te dice Voy más allá Claro Y no siempre hay una militancia Que tiene por qué ser política Hay militancia De cargarte Levantar esa bandera Que está ahí tirada Como nos pasa a muchos Con la poesía Levantamos esa bandera Y vamos para adelante Pero una de las cosas Que a mí me pasa Que yo cuando cargo Las escenografías Cuando las acomodo Pienso Bueno Esto me da a mí Una gran jerarquía interior Porque El trabajo es un todo ¿Viste? Y hay algo De esta profesión nuestra Sobre todo Los que estamos más ligados Al mundo de la actuación De donde nos podemos perder Un poco Porque es todo el tiempo Algo que está Este, conqueteando Con nosotros Que nos puede Este, hacer sentir Algo que no es Este, entonces Para mí Algunas cosas Que tienen que ver Con la cuestión Más labradora Con la cuestión Más, este Albañilesca De esto Más de De sacar el martillo Y empezar A construir Con la madera Son las cosas Que a uno Lo van definiendo Quizás también Porque yo no pensaba Que iba a ser así tanto Yo cuando era chico Y era adolescente Y me vine acá Y esperaba Un mundo De revista gente De teleteatros Con María de los Ángeles Medrano Y un montón de cosas Que no fueron sucediendo Y porque fui comprendiendo Que también El mundo Que era para mí Era otro Y que está más ligado Puntualmente Con el mundo De dame la mano ¿Qué te define? Me define Los hechos Como creo que nos definen A todos Siempre digo Que los estados De Facebook No son nuestros estados Que lo que nos definen Son nuestros hechos Si querés saber De mí Agarrar el currículum Te vas a dar cuenta Cuántas cosas Cuántos autores Cuántas cosas Uno Ha Pretendido Por sobre La economía Más acomodada O por Asumiendo riesgos De forma Titánica Ahí es donde hablo De la militancia Sí Quizás Porque Cada uno Le pone una palabra El lugar que le pone Amiga psicóloga Nos puede estar diciendo Vaya saber Que le puso Este cordobés A la palabra militancia Pero yo creo que sí Y que los hechos Nos definen Totalmente Lo que hicimos Lo que dejamos Si escribimos Poesías Si hicimos Determinados autores Esto creo que es Lo que nos Todas las acciones Que nos Nos definen Digamos Yo no puedo creer Que tenía fiebre A las cuatro de la tarde Estoy hablando acá Como si estuviera En un picnic No es que no tenga fiebre Pero estoy hablando Como si estuviera En un spa Entonces Creo que eso también Es un hecho Poético Y que también nos define Totalmente ¿Cuál es el rol Del poema? Lo mencionaste En el primer En el poema que leíste ¿Y cuál es el rol Del poema? Mira A mí hay una palabra Que me gusta mucho Unirla a la poesía Porque siento Que nosotros Castigamos mucho El idioma Y la poesía Viene a cobijar Un poco ese idioma Porque la metáfora La belleza De las palabras Que lidian con lo poético Nos hacen como Susurrar un poco Al oído A lo que es La palabra Bastardeada Entonces Yo creo que La palabra Poética Es una palabra Nutritiva Por eso me gusta Mucho esa palabra Me gusta Lo que Lo que provoca Porque también Lo siento En otras cosas Yo estoy haciendo Una obra ahora Del siglo de oro español Que se llama El lindo don Diego Y siento que ese verso Me depura a mí Es como si Me hiciera un licuado interno ¿Viste? Donde me saca un montón Un montón de toxinas De cosas Que uno va sumando Y que tienen que ver Con lo que enuncia Enunciamos mucha basura A diario Y vamos Como no leemos Como no escuchamos Como no hacemos Un montón de cosas Y la poesía La pobrecita Que es el rincón Más chico De las librerías Me parece Que han ido A un mundo Único Yo es más Siento que yo hubiera Hablado todo En poesía Es más Si hay una palabra Que me ha ligado a mí Muchas veces Que era rebuscado Para hablar Porque yo sentía Que para decirte una cosa Tenía que salir Viste Muy floripondio ¿No? Pero porque creo Que justamente Es un hecho También amoroso Un hecho amoroso ¿Cuántas obras Tenés en este momento En cartel En las que estás trabajando? Ahora dos Está Labios negros Los sábados A las seis de la tarde En la comedia Y El lindo don Diego Los domingos a las siete En el Centro Cultural De la Cooperación Y después Tengo Vamos a hacer una función El 27 de junio Para recaudar plata Para España También en la comedia De un unipersonal mío Que se llama Simple Las canciones que negué amar Que es un espectáculo Que también para mí Tiene mucho de poesía Es una locura Total Porque tengo preparados Cien monólogos Con cien historias Con cien canciones Sobre cantantes Desfenestrados En tres generaciones Por un elite De público Que los considero Grasas Y ese espectáculo Tiene cuatro años Y me acompaña Desde ese tiempo Con mucha alegría Porque para mí También es muy importante El humor El humor Para mí es fundamental Y es un espectáculo Que por más que tiene Muchas canciones Desgarradoras Esencialmente Es un espectáculo humorístico ¿Dónde te sentís más cómodo? ¿Con qué? Me siento cómodo En el canto Porque el canto Tiene un vehículo Al corazón de las personas Que no tienen otras cosas La poesía Del canto Es algo que Aparte del ser humano Como ser humano en sí A veces tenemos Demasiado limitada La existencia Y el canto Que tiene siempre Su costado místico Hace sentirnos un poco más De lo que somos Entonces Ahí me siento cómodo Y cuando yo empecé A cantar Y a sentir Lo que me provocaba El canto Y lo que podía sentir Que el canto Provocaba en los demás Empecé a sentirme Que ya no iba a estar solo Qué lindo es eso Sí El canto tiene algo Porque también quiero Y creo Que hay algo Del costado místico Donde nosotros También vamos Castigándonos Ese lugar más místico Quizás porque también Se riñe con lo intelectual Lo que tiene que ver Con el misticismo Y para mí es De una gran profundidad Y es bellísimo Que aparezca Y es así No lo he sentido De otra manera Para mí Cantar es Es realmente Una conexión Con algo más Que le ponemos El nombre que querramos Pero para mí Es eso Entonces Cómo no estar cómodo Con lo que nos hace sentir Un poco más Está bueno eso Sentir un poco más Hacernos sentir Un poco más Sí Está bueno Está bueno sentirnos Un poco más Sentir un poco más Y sentirnos Un poco más ¿No? Sí Son esas dos cosas Que aparte yo creo Que nos vamos encapsulando ¿No? Exactamente Tenemos como una manera Muy dura Muy dura De enjaularnos ¿No? Sobre todo nosotros ¿No? Es una canción Que justamente Parafraseando A uno de los cantantes Que hago En simple Que dice Se llama Uno mismo ¿No? Que dice Que uno mismo Se hunde Uno mismo Se cierra Entonces Por eso mismo Creo Que el universo Poético Esa construcción De estar en la mesa De un café Con una lapicera Y un papel Es un hecho Que no tenemos Que perder Sobre todo En un momento Que le tenemos Tanto miedo A la soledad Totalmente ¿Tenés ganas De leer algo Más Tuyo Mío Dale O puedo leer algo De una autora Que me gusta mucho Que se llama Natalia Sordi Que es además Pianista Que de las cosas lindas Que me han pasado En mi programa De radio Es haber conocido A Natalia Hundida en la tarde La luz severa Y lenta De tu ausencia Late En este abismo Sólido Barrancos Cansados Como esquinas De humo Arden en las sombras Son aves mudas Devorando Los papeles Una quietud Incierta En el enigma Del trazo Que hiere La memoria Con la palabra Adiós Que lindo ¿Cómo se llama el libro? Se llama La letra en el agua Y la vino presentar En el programa Y cuando me dijeron Que traiga algo Para mí La tenés que traer Anati Te va a encantar Me gusta Natalia es además Psicóloga También Psicóloga A mí me encanta Como con Enrique Campos Y además Cuando descubro gente Que tiene un universo así Es pianista Y escribe libros Y yo quiero No sé Ser productor de la Sony Y grabarle No ya para mí Digo Ya le produzco a Natalia Bueno Ahí están las cosas Que definen A una persona El que venga Alguien Y lea Algo que no es suyo El que piense Esto Digo El querer producirle A otro Y disfrutar Con eso Eso define A alguien Y eso creo Que es la militancia Cultural Es que sí Y es Mira Volviendo al tema De dame la mano Era que la esencia Es que todo es con un otro Totalmente Todo es un hecho Nosotros Imagínate Estamos acá Y tenemos toda la gente Que está del otro lado Poca, mucha Que está receptando algo Que le estamos dando Desde nuestro corazón Y desde lo que creemos Entonces Es maravilloso eso Por eso también tenemos Que Como una responsabilidad Tan grande Totalmente Tan grande Creo que es la Poesía Y a la vez El cuidado Que tenemos que tener Sobre todo Porque creo que las redes sociales Que son muy provechosas También Sobre todo Para difundir Tienen un costado Muy Antipático Con lo que tiene que ver Con el universo De la poesía Hay un universo poético Que se ensambla También con Instagram Lo veo Y sigo Alguna gente Pero Creo que Creo que hay que ir por más Totalmente ¿Qué empezó primero en vos? La poesía El canto La actuación La actuación La actuación De siempre Desde chico No sé si De hecho no sé Si soy tan bueno Como empeñoso Siempre fui así Como No fui jamás El creo Que me pasó En todas las cosas De la vida Pero he tenido Reconocimientos Y he sido Creo que hubiera tenido Como mayor Acercamiento A algunas cosas Si hubiera sido Menos ingenuo Y si cierta Inocencia Que es así Se llama inocencia Para no poner una palabra Más grosera Este Me dejó A mí Este Como Que siempre pienso Que los singles Existen Entonces creo Que si hubiera tenido Un poquito Más Algunas cosas Desde el lugar Más del negocio Más del Número De lo que hablábamos Antes Creo que hubiera tenido Otra receptividad Yo Pero bueno Ya tengo Casi 50 años Y las cosas Este Casi 50 Porque me falta Un repoco O sea Ya ponga la vela En cualquier momento Este Claro Este Creo que Que ya Los sueños Hay que Rediseñarlos Aceptar lo que está Este Y decir Bueno Lo que estuvo sucediendo Hasta ahora Fue algo Y te está dando Un panorama Por donde tenés que ir Pero ¿De qué estás viviendo vos? Yo vivo Como puedo Porque aparte Vivo Parezco un libro De Isabel Allende De Realismo Mágico O sea A veces no sé Cómo vivo Quizás por la generosidad También de De gente muy valiosa En mi vida Pero creo que Hay cosas Este Que Que a veces me pregunto Yo mismo ¿No? He sido Muy arriesgado No No en el presente Porque dentro de todo Estoy más acomodado Me he casado Tengo una casa Tengo una Digamos Como algunas cosas ¿Viste? Que se esperaban Pude armarlas Con un proyecto ¿No? Que no se le esperaban De mí para nada A nadie Pero bueno Aparecieron Y quizás Porque nunca Corrí por ellos ¿Sabes? Pero A lo que voy es No sé Si hay tanto Que rever En los planes De los proyectos Porque Te mueve el arte Y vivís por el arte Si Bueno Por eso hablo De la nutrición Con lo cual Es Digo ¿Por qué replantearse Tanto en los proyectos Cuando Cuando el objetivo Era Era poder Disfrutar del arte Y podés vivir Y podés vivir Y podés vivir con el arte Claro Algo ligado Algo ligado al No te muevas Tanto vos Eso Pero ya con eso Es esto Yo puedo tomarlo Con humor Totalmente Y decir Bueno Aunque esto no sucedió Sucedió otra cosa Y montar tu mundo De realismo Magico Que también Lo disfrutabas ¿Por qué no? Sí, claro Que disfruto Victoria Sí, sí, sí Es que uno disfruta También uno puede Narrar las cosas Desde un lugar Muy Vos fíjate Que a veces En nuestro anecdotario Recordamos más Los hechos O bizarros O que fueron Papelones Totalmente Y divertimos a la gente Con esas anécdotas No andamos Diciendo Yo cuando me gané La hace No, la gente Le da un embole Total O sea Que uno también En el propio derrotero En el propio tropiezo También genera la empatía Con el otro Totalmente Y la verdad Que está Está bueno Yo lo tomo con humor Lo tomo con humor Léenos uno más tuyo Y a vos Ya te estamos Diciendo Que vos tenés que partir A otra entrevista Que es aún peor O sea Que el tipo va a ir Llevando Su Su gripe Su mundo de gripe Aparte Aparte de su mundo fantástico Que es muy lindo Tenerte acá Muchas gracias Me sentí muy bien Igual te vamos a hacer leer dos No uno Pero es muy lindo tenerte Y como habló Que él vibra con la canción En realidad justamente No le estamos pidiendo Que cante Porque está Con Con Inflamadas sus cuerdas vocales Con una gran gripe Se siente mal Entonces hay que Digo Tenemos que invitar a la gente Para que Empiece a escucharte Por Spotify Por ejemplo O que me cure Antes del viernes Del sábado Del domingo Porque si no estamos en el horno Bueno Hasta ahí no sé Digo cualquier cosa Dicen que era Adriana Varela La protagonista Leo este Dale Hoy muere el tejido gobernante Del pasado Hoy te termino de llorar Para limpiar Los malamantes O el inerte El evasivo El evasivo se despiertan Flor y fruto Alba y cielo Dos estados Dos espejos Todos juntos Se levantan En espacios de vuelo Hoy morir Es respirar Hoy morir Es ese espacio De no ser Para creer Dejar de vibrar Para ser polvo de fe Campo de recordar Oficio de cementerio Creación del semental Hoy morir Es vivir Hoy vivir Es renunciar Esto es de Dame la mano Saqué un poco Azarosamente Está bueno eso Hay dos cosas en eso Está bueno Está bueno sacarse el libreto De leer los que A uno les es cómodo Y también habla De la confianza En el texto Claro Y aparte porque a veces Yo mismo también Cuando pasado un tiempo Me leo Pasan un montón de cosas Que uno siente Que No deja de ser Una radiografía De algo Que nos dolía antes O que nos pasó antes Viste Realmente como que Guardamos Una radiografía Y vamos a ver Que salió ahí ¿A qué renuncias? ¿A qué renuncio? Yo siento que renuncio A la rutina La rutina es Un gran asesino Y creo que Creo que también Renuncio Al resentimiento Me da mucho miedo La gente resentida Generalmente es la gente Que no se ocupa De lo que se tiene que ocupar Y en nuestro mundo Artístico Correte De alguien Que cantaba Y no canta O actúa Y no actúa Este Porque hay algo ahí Más allá de las razones Por las que puede suceder Digo cuando Con es propia voluntad No me refiero A que no estamos actuando Porque no hay proyectos O algo nos pasa Hablo cuando la persona Se enrosca tanto Y aparece Esas lenguas Viste Que hacen Tanto daño Creo que de eso Estás Bastante lejos Porque Le querés escapar Al resentimiento Y yo me ponía a pensar Hablaste de tu mirada infantil Y Los chicos no tienen resentimiento Claro El tema es que El mundo Aparentemente Es de los adultos Y También hablaste De tu generosidad Y la pusiste en práctica Leyendo textos de otro También en este espacio Digo Por esta charla doble Esa seguro Que no la vas a hacer Esa seguro Que no Léenos uno más Y antes de leernos Uno más Decinos Cómo hacemos Para escucharte En la radio Donde Que día Estamos los miércoles A las 23 horas En Radio Cultura Que es Un programa maravilloso Que se llama Senderos de Poesía Mañana viene Paula Basalo Que es una súper Artista Cantora Impresionante Así que Un placer Para mí hacer Ese programa Qué lindo Bueno Bienvenido A escucharlo A escucharlo Y Estas cuestiones Que a veces me preguntan Por qué En un espacio de radio Hablamos de otros Por la misma cuestión Que yo escribo Y traigo otros Que escriben Por la misma cuestión De que yo vivo Y tengo otra gente Que vive al lado nuestro Es imposible Nos nutrimos De los que están cerca Es así Y entre todos Damos forma A este presente Tratemos de hacerlo Menos egoísta ¿No? Y Y traccionemos juntos Así es Este es un poema Que le escribí a María Elena Walsh El barco quedó varado Instaló en mi infancia Tu elenco de tortugas Ejecutivos Y serenatas La ancianidad De mis primeras horas Tenía tu paso María Y con el pasar De décadas E idas Conmulgaba Con tu brujería De lápiz Y baguala Enojarme en tu anochecer No fue motivo Para dejar de desearte La luz En cada estrofa Te debo tanto viaje Acompañado Que ni siquiera Me di cuenta De que el barco Estaba ya sin mar Y sin cielo No te vayas No te vayas Te lo pido De esta casa nuestra Donde hemos vivido Que nostalgia nos puede quedar Si desde la ventana No vemos el mar Y afuera llora la ciudad Tanta soledad No te vayas Quédate Que ya estamos De vuelta De todo Y esta casa Es nuestro modo De ser Aunque sea como sea Y va a cantar Qué lindo Y gracias 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 por estar acá Muchas gracias a vos Muchas gracias De verdad Un placer Gracias por compartir la noche Gracias por Por ayudarnos A A volar Esta es la cuestión Tratar de despegar Los pies del suelo Los invitamos El sábado 15 Noche de la poesía De Buenos Aires Vamos a estar Dándole vida A la poesía En 11 lugares En Buenos Aires Difundimos 10 Hay uno que no podemos Hay uno que se hace Una actividad De las que no son Para difundir Que son Porque se quieren llevar Simplemente las letras A algún lugar Y en este ciclo Todos los que organizamos No leemos En este ciclo Nos corremos Le damos lugar A otras voces Dentro de esta invitación Que está abierto Desde las 19 y 30 Hasta las 24 horas Podés encontrar Más información Obviamente En la fanpage De la noche De la poesía De Buenos Aires Yo te voy a recomendar Dos lugarcitos Uno es el Cuscarrizún Donde la preposición Que más te guste Más amor Ahí va a estar Leyendo Rosa Rodríguez Cantero Leandro Gabilondo Martín Gordillo Con Ibanus Francisco Gran Hermosa poesía De amor También escribir Amor por estos tiempos Es militante Mucho más cuando Las sociedades Nos marcan Otras cosas Va a haber Taz Plásticos Lula Bruno Y Carlos Ascona Van a ser De la partida Y ahí se va a vivir La poesía En San Telmo Y yo también te invito Al espacio La trama La trama Espacio de creatividad Eso va a ser A partir de las 21 En punto Arranca la noche Por suerte Dios gracias Norman Brisky Va a ser el que nos haga Vibrarlo un poco Y que nos dé lugar Para que vengan Después las poesías De Brenda Andino Sebastián Basualdo Paula Giglio Mauricio Escribano Y André De Michelli La música va a estar A cargo de Rodrigo Ciamarella Nilda Godoy Y Cacho Hussein Que vienen desde Estos dos últimos Vienen de Santa Fe Y esto es por amor A la poesía Claramente Después Peña Musical Y de poesía Invitamos a todos Los que tengan ganas De venir a leer Porque La poesía No es de mano única Entonces La cuestión es que vengan Traigan textos Traigan guitarras Y sintamos entre todos En los controles Ezequiel Amarillo A su lado Eugenia Gervasi La artística Esto que se escucha Acá de fondo Luciano Fernández Hizo 21 piezas Que lo parió Y ganó un premio Por esto Así que gracias Lucho Por haber hecho esto Y acá en la conducción Y descoordinación general Leandro Murciego Nos vemos Ya estamos Re contrapasaditos Chau Gracias Dura lo que un viaje 30 minutos Descargalo Escuchalo Noche de Letras 2.0 Otra entrada de literatura Noche de Letras 2.0 Noche de letras Noche de Letras 2.0 Un beso Noche de letras